Canta la mamita Esta canción es dedicada a Yael, a la mamá ¿Y a quién le estás cantando? ¿A quién a ver? ¿Está dedicado a quién? ¿A la mamá? ¿Está dedicado a su madre, Yael, a la mamá? ¿Está dedicado a su madre, Yael? ¿Te amo, mamita? ¿Te amo, mamita? ¿Qué tomate es usted? ¿Se enojona? Tengo bastante tiempo antes del vuelo ¿Estás dedicado a su madre ¿Qué tomate es usted? ¿Qué tomate es usted?